1. Desea hacer una caja de jardín que tenga un perímetro de 20.8 pies, y una longitud de 6.3 pies. ¿Cuáles son las dimensiones exactas del jardín? Las dimensiones estarían dadas por la longitud y el ancho del jardín, o el rectángulo. Este es el jardín. Sabemos que el perímetro o la distancia alrededor del exterior es de 20.8 pies, y el jardín tiene una longitud de 6.3 pies. Esta es la longitud. Podemos etiquetar estos 6.3 pies, así como el lado opuesto. El ancho es desconocido. Representemos el ancho usando la variable W. Siempre y cuando sepamos que el perímetro sería la suma de los cuatro lados, podemos configurarlo en ecuación y resolver para W. También podemos usar la fórmula del perímetro P igual a dos veces L más dos veces W para configurar esto. Avancemos y usemos la fórmula. El perímetro P es igual a dos veces la longitud más dos veces el ancho. El perímetro es de 20.8 pies. Entonces 20.8 equivale a dos veces la longitud de 6.3 pies más dos veces el ancho desconocido. Una vez que resolvamos la ecuación para W, sabremos las dimensiones exactas. Primero simplifiquemos el lado derecho. Dos veces 6.3 es 12.6. Tenemos 20.8 es igual a 12.6 más 2W. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable, lo que significa que desea deshacer este positivo 12.6 en el mismo lado de la ecuación que 2W restando 12.6 en ambos lados. Ahora simplificamos. 20.8 menos 12.6 es igual a 8.2. Tenemos 8.2 iguales, esta diferencia es 0, entonces 8.2 es igual a 2W. 2W significa 2 veces W. Por lo tanto, para resolver W, necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados entre 2. 2W. Simplificando a la derecha primero, 2 divididos por 2 es igual a 1. Una vez W es W. Entonces W es igual a 8.2 dividido por 2, lo que equivale a 4.1. Ahora sabemos que el ancho es de 4.1 pies. Ahora sabemos que la caja del jardín mide 6.3 pies por 4.1 pies. Ahora veamos una segunda pregunta relacionada. Aquí se nos pide que aísle la variable W en la fórmula para el perímetro de un rectángulo, lo que significa que desea resolver esta ecuación para W. Haremos esto tal como resolvimos la ecuación anterior para W. Comenzando con la ecuación P es igual a 2L más 2W. El primer paso es aislar el término W sumando o restando. W. No queremos este positivo 2L aquí. Restamos 2L en ambos lados. En el lado izquierdo de la ecuación, estos no son términos similares, por lo que no podemos realizar la resta. Esto es solo P menos 2L es igual al lado derecho. 2L menos 2L es igual a cero. El lado derecho se simplifica a 2W. Ahora, para el siguiente paso, multiplicamos o dividimos para resolver W de nuevo, 2W significa 2 veces W por lo tanto, para resolver W, dividimos ambos lados entre 2. Simplificando la derecha primero, 2 divididos por 2 es 1. Tenemos W es igual a la cantidad P menos 2L dividido por 2. Decimos que W es igual a la cantidad P menos 2L dividida por 2. También quiero mostrar cómo podemos escribir esto de una forma diferente. Si sabemos que W es igual a la cantidad P menos 2L dividido por 2, podemos dividir cada término en el numerador por 2, lo que nos daría W es igual a P dividido por 2 menos 2L dividido por 2. Observe en este caso, la segunda fracción se simplifica, W es igual a P dividido por 2 menos L. También podemos expresar la fórmula como W es igual a P dividido por 2 menos L. Estas dos ecuaciones son equivalentes, solo que en una forma diferente. Espero que hayas encontrado esto útil.